1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 José Ignacio García Lapido Nombre de guerra, José Ignacio Lapido Se cayó el García por el camino Natural de... Granada Y sigues viviendo en Granada Efectivamente Y eres uno de los 100 granadinos más ilustres ¿Cómo se come eso? Se come con humildad Eso fue una cosa a lo que te refieres Fue una cosa que organizó hace muchos años El periódico Ideal de Granada Hizo una especie de votación entre sus lectores Y pidiendo opinión sobre quienes querían los lectores Que eran los granadinos históricamente más ilustres Y realmente no sé cómo fui yo a parar ahí Pero estoy en la lista esa Pero bueno, eso hay que tomárselo con mucha filosofía Y con mucho distanciamiento Ese tipo de cosas Además se lo hicieron antes de que acabara el siglo Todavía podía haber alguno que entrara en la lista Pero bueno, una anécdota Y bautizado, no sé exactamente por quién Pero me parece un bautismo perfecto El poeta eléctrico ¿De quién es la frase? ¿Lo sabes? Sí, lo sé Es de un seguidor y amigo Ya porque Digo amigo porque lleva muchos años Siguiendo la carrera Y hemos coincidido un montón de veces Que se llama Paco Cárdenas Que es de Jaén Que hizo hace muchos años Cuando empezaba todo el tema este de internet Y tal Hizo una web y un foro de seguidores Y lo llamó así El poeta eléctrico Y a partir de ahí pues Sigue teniendo una página en Facebook Me parece Sí, en Facebook tiene una página que se llama Y bueno Cuando se formó aquel foro Que eran, como ya te digo Los inicios de las redes y tal Sirvió un poco para Aglutinar a gente que estaba dispersa Después de la separación de los ceros Creo que había pasado mucho tiempo y tal Y sirvió Sirvió mucho para aglutinar a fans Y a que se pusieran en contacto Y a poner en común sus inquietudes Porque Obviamente hay que hablar de los 091 Un grupo de referencia Pero que En su día Si me apura Será un grupo un poco para elegidos ¿Hasta qué punto no tenéis más público ahora con la vuelta? Pues bueno Realmente nosotros Nosotros tuvimos 14 años en activo Desde el año 82 hasta el 95 Y bueno Tuvimos Como todos los grupos Me imagino Unos picos Unos bajadas Subidas De popularidad Realmente nunca llegamos al gran público Eso es así Es un hecho Pero bueno Hubo canciones que sonaron más Otras que sonaron menos Y la popularidad que teníamos Nos dio para ir tirando Durante esos 14 años Evidentemente Luego siempre se nos catalogó En su momento Como grupo de culto Grupo maldito Grupo como tú has dicho Grupo para elegidos Bueno Bueno Esas son etiquetas Que te van Que te van colocando Y tú las aceptas Pero vaya Realmente nadie nace con vocación De grupo maldito Todo el mundo lo que quiere Es que su música Tenga la máxima repercusión posible Pero a veces Las circunstancias del mercado De los gustos mayoritarios No van con Con la forma que tiene Determinado grupo De entender el arte Y la música ¿No? Como fue nuestro caso El asombro Que nos vino a todos Y la sorpresa Fue que cuando decidimos Hacer la gira De maniobra de resurrección Con motivo del vigésimo aniversario De nuestra separación Cuando se anunciaron Los primeros conciertos Empezaron a venderse entradas Con una velocidad Impresionante Y bueno Aquí en Madrid Por ejemplo Hicimos tres días seguidos En la Lleva En Granada Hicimos dos veces En la Plaza de Toros 10.000 personas Cada noche Y casi todos los sitios Donde estuvimos Fueron llenos Un gran éxito de afluencia ¿No? Eso nos asombró a todos Porque cuando estábamos en activo En la época de los 80 No, eso no ocurría No ocurría Realmente no ocurría Entonces ¿Qué pasó? Pues yo creo que se juntaron Varias cosas La nostalgia Es un sentimiento Muy poderoso ¿No? Y la gente quiere recordar cosas Sobre todo De cuando es joven Y tiene buenos recuerdos De su juventud Y creo que otra cosa Que sucedió Es que las canciones Que hicimos en su momento Han envejecido Relativamente bien Y siguen Y siguen estando vigentes De hecho Las seguimos tocando Y realmente Podían ser canciones Que se compusieron Hace poco ¿No? Cuando algunas Están compuestas Pues ya te digo Desde principios De los 80 Y tal Y entonces Creo que esos dos factores Se conjugaron Para eso Para que nuestra vuelta Fuera exitosa ¿Y por qué se separaron Los ceros? Bueno Pues me imagino Que por lo que se separan Todos los grupos Ahora la verdad Es que los grupos Son más longevos Que antiguamente ¿No? Ahora duran Un montón de años Nosotros cuando nos separamos Ya he dicho antes Que llevábamos 14 años En activos Y nos pareció suficiente Ya Las inercias Se van repitiendo Y no sé Yo siempre he sido Un No sé si decir estudioso Pero me ha interesado Mucho la historia Del rock siempre ¿No? Y es lógico Comprender Que hayas visto Que todos los grupos Y todos los artistas Han tenido una época De auge Una época dorada Creativamente Potente Y luego han tenido Una época De declive ¿No? Y quizá nosotros No queríamos entrar En esa En la inercia Del declive ¿No? Y creíamos que En el último disco Que hicimos en el 95 Todo lo que vendrá después Se llamaba Estaba a un gran nivel Y como también El cansancio Estaba haciendo mella Y bueno Antes de que se pudiera Las relaciones Entre nosotros Decidimos Estuvo bien Mientras duró Y aquí se acaba La historia Y jugaban varias cosas El cansancio La inercia El miedo ese A que hubiera Un declive artístico Y quizá Nos venía bien Renacer En otras circunstancias Por ejemplo Yo en mi carrera En solitario Y cada uno En la suya ¿No? Para que Lo que nos importaba Realmente Que era la música No saliera perjudicada Pero 20 años después Decidís reuniros ¿Por qué? Pues realmente Siempre nos habíamos negado Nos habían llegado Ofertas Durante los 20 años Eso Nos habían llegado Cada cierto tiempo Pero aquí se juntaron Otros dos factores Que fuera El número redondo Ese de 20 años Que eso siempre tira mucho Pues dice Coño Si no lo hago a los 20 Ya a los 30 Ya vamos a ser demasiado 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 20 años Estábamos en buena forma Y además Hubo una buena oferta Profesional De nuestro El que sigue siendo Nuestro management ¿No? De RIF Producciones Se enveraron En ofrecernos Un proyecto Ambicioso De gira Y tal Y nos pareció Convincentes Hasta tal punto Que lo hicimos Que lo hicimos Luego Eso fue en 2016 En 2017 Cortamos Bueno La gira iba a durar un año Y duró un año entero De concierto Pero yo tenía Al año siguiente En el 17 Yo tenía previsto Sacar un disco En solitario Que fue casi Mi último disco Hasta la fecha Que se llamó El alma dormida José Antonio El cantante También sacó Su disco En solitario Y tal Vamos Que teníamos compromiso Ya previamente adquirido Y lo dejamos Pero como Viendo La acogida Tan buena Que había tenido La gira Aquella Y tal Pues decidimos Que si queríamos Seguir Tocando Como 091 No podíamos Seguir lo mismo Con el mismo Repertorio De las canciones Antiguas Entonces decidimos Grabar otro disco Que salió en el 19 Que se llamó La otra vida Y nos dio pie A empezar la gira Y luego Llegaron las circunstancias Que todos conocemos De la pandemia Y pues en marzo Del 2020 Se cortó la gira Radicalmente Y bueno Luego hemos hecho Algunos conciertos sueltos Pero no Ya no se continuó La ¿Y el futuro? El futuro Pues mi futuro pasa por Ahora estamos Estoy compaginando Las dos cosas Estoy haciendo conciertos En solitario Voy a grabar Otro disco nuevo Como José Ignacio La pido Vamos a empezar A Raúl y yo A prepararlo en breve El año pasado He hecho algunos conciertos Así en formato acústico Con Raúl O yo solo Cosa que me ha dado pie A conocerme más A mí mismo Como músico ¿No? El de enfrentarme Yo no lo había hecho nunca ¿No? Yo siempre he sido Un hombre de banda ¿No? Y siempre he llevado Grupos de rock Y tal El salir yo solo Al escenario Con la guitarra acústica Solo Es un cambio radical De forma de enfrentarte Al público ¿No? Bueno pues este año También debido Por las circunstancias De pandemia De reducción De aforos Y tal Pues lo he hecho Y la verdad es que Me siento orgulloso De haber aceptado El reto Y también voy a seguir Haciendo conciertos Con 091 Los conciertos Que vayan surgiendo Por ejemplo En mayo Tenemos un concierto Allí en Granada En el Palacio de Deportes Que va a ser Porque realmente Como la gira se cortó La gira de presentación De La Otra Vida Se cortó No llegamos a tocar En nuestra ciudad Entonces un concierto Que se ha dilatado Dos años en hacerse Vamos a hacerlo A lo grande Allí en el Palacio de Deportes Y ya te digo Voy ahí intercalando cosas Y mi disco Pues no sé Si saldrá A final de año O a principios De 2023 Pero ahí está La previsión Antes de centrarnos En el José Ignacio Lapido Volvemos A 091 Una pregunta Que no te han hecho Nunca Seguro Joe Stramer Y los 091 ¿Qué pasó? Pues fue Todo fruto del azar Como muchas cosas Pasan en la vida Son frutos del azar No son cosas Premeditadas Evidentemente Nadie premedita Que el cantante De Los Clás Aparezca por el bar Donde tú vas Y Granada No siendo el tío de Londres Era una cosa inimaginable Pues eso nos pasó Que estando una noche En El Garito Donde íbamos a tomar copa En el año 84 Apareció Joe Al principio no lo reconocimos Porque Claro Tú tienes la imagen Que tienes de las fotos Y de los vídeos De los artistas Pero cuando vienen De otra guisa Como venía Al principio Sabíamos que era guía y tal Pero luego ya Hostia Este tío Este tío se parece Y fue por eso Fue por puro azar Él había venido a Granada Porque tenía unos amigos Que había conocido En Londres En los años 70 Antes de estar en Los Clás Y tenía mucha amistad Y Una serie ahí De relaciones Un poco También familiares Porque había sido novio De una chica Que Bueno Una historia Y vino allí A ver a esos amigos Y le dijeron A esos amigos Que en el bar Donde íbamos nosotros Iban los músicos De la ciudad Algunos de los músicos De la ciudad Y allí fue el encuentro Y allí fue el encuentro A partir de entonces Pues hicimos muy buenas migas Aquella No sé Estuvo las dos semanas Que estuvo Luego volvió a venir Otra vez Y en una de esas venidas Coincidió en que Nosotros estábamos grabando Maquetas Las maquetas De lo que iba a ser Nuestro segundo álbum Él se vino al estudio Confraternizamos Le gustaban mucho Las canciones Y tal Y como él era así No se pensaba las cosas Muchas veces Se ofreció A producirnos el disco Y así se hizo Nos fuimos Bueno Meses después Nos fuimos a Madrid Vinimos a Madrid Y produjo el disco Y Esa es la historia Un choc Que como aprenderás Nosotros éramos muy jóvenes Y que venga un tío Al que admira Porque es que Para nosotros Era un tío de referencia Nosotros estábamos Muy influenciados Por toda la gente Del PUN Y de la New Wave Gente como los Ramones Los Epictos Los Jampi Los Clash Los teníamos en un altar Entonces pues Para nosotros fue Como yo que sé Algo Y el fallecimiento Un choque Sí Claro Sí 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 Murió demasiado joven Y además fue Su fallecimiento Vino un poco después Del fallecimiento De mi hermano También Que era nuestro manager Y que también había estado Muy unido con yo Y tal Fueron una sucesión De malas noticias Que nos marcaron Bueno Centrándonos en José Ignacio Lapido Un señor Que está en un grupo Como 091 Se separa del grupo Y empieza a sacar discos No sé si Big Bang era también Tuya la productora No No era mía Aunque las producciones Sí eran mías Pero era un pequeño sello Que había en Granada Y con el que yo editaba Los discos ¿Y Pentatonia? Pentatonia Sí es mi sello Pentatonia es el sello Que yo hice Bueno Big Bang Cerró Yo hice los dos primeros Discos con Big Bang Y luego para el tercero Pues eso Estuve buscando compañía Como no encontraba salida Ni ofertas interesantes Ni nada No, ni interesantes Ni no interesantes No había ofertas para mí Pues decidí hacerlo yo mismo Hice mi sello Hice mi sello Pentatonia Y desde entonces Esto estoy hablando Desde el año 2004 Creo Desde entonces Todos los discos Que he sacado Lo he editado Con mi propio sello Y José Ignacio Lapido Bueno Se empiezan a hacer Yo creo que hay un par de discos No solo uno De tributo a los ceros Pero José Ignacio Lapido Se convierte en un referente Para otros músicos Que le empiezan a pedir canciones Por ejemplo Los hermanos Dalton Que esa creo que no te la pidieron Que se la regalaste No dejan de tocarla En ningún concierto La siguen tocando Y lo siguen diciendo No, la regaló La pido Pero Los músicos ahora Más importantes De este país Quique González No sé Muchísima gente De repente parece Que se ha fijado En ese lapido Compositor Con unas letras diferentes Más profundas Más sesudas Bueno La verdad es que Es una suerte Para mí Que compañeros de profesión Se fijen en tu obra Y la aprecien Hasta tal punto De por ejemplo Como Quique O como Miguel Río De hacer versiones De mis canciones ¿No? Eso para cualquier Compósito Para cualquier músico Es una gran suerte ¿No? Sobre todo Si son artistas Como los que he nombrado ¿No? De máximo nivel ¿No? Y de una carrera Impresionante A la espalda Yo la verdad es que Tampoco me he dedicado Mucho a A intentar Que mis canciones Se muevan por ahí ¿No? Normalmente han sido Gente o que conocía O que me han llamado Así Excepto los hermanos Dalton Que los conocía yo a ellos Y me gustaban mucho Y se la ofrecí Antes de empezar Yo mi carrera En solitario La canción Esa de espejos Que no devuelven las miradas Que era una canción Que se quedó Se quedó ahí Era para los ceros Pero se quedó ahí En el limbo De las canciones No editadas Y no tenía letras Se la mandé A José Y a Carlos Y le digo Si os gusta la música Le escribo la letra Me llamaron Si nos gusta Me puse Se la escribí Y la letra Quedó muy bien Y la verdad La versión Que hicimos Vamos La recreación De la canción Que hicieron Magnífica De hecho Me invitaron En la época Que salió El disco Me invitaron A tocar En un par De conciertos Y me lo pasé Muy bien Y luego Pues gente Pues no sé Esto es Miguel Ríos Los Babylon Chats También hicieron Una canción Mía Quique Capitán Cobarde También hizo Otra versión De una canción Mía Amparo De Amparanoia También le hice Canciones Para su primer disco Donde se llamaba Amparo Andegán Lo M-Clan Le he hecho Algunas letras Algunas partes De letras Que son Y no sé Miquel Erenchion También le hice Una letra Para una canción De un disco Pero realmente No me he dedicado Demasiado A eso A ser compositor Profesional Pero vaya que Ahí está la posibilidad Pero si a escribir A escribir Tienes una columna O tenías una columna Tenía Sí Eso lo dejé Sí Estuve 12 años Casi Escribiendo Columnas En un periódico de Granada Se llamaba Granada Hoy Escribí una columna Semanal Básicamente Sobre política Sí Y luego también Guionista de televisión También Aquí hay que hacer de todo Y en el tema De guioners de televisión ¿Para qué programas eran? Era una serie Bueno Escribí para varias series Yo estaba Sueldo Bueno Trabajaba con una productora La productora Vendía series A las televisiones ¿No? Y hubo una La que en los tiempos Estuve escribiendo Fue una que se llamaba Arrayán Que sale en Canal Sur Pero una serie diaria Una especie de culebrón De larga duración Estuvo un montón Ya te digo Once años Creo que estuve Escribiendo guiones Y bueno Eso es algo muy distinto A la música ¿No? Porque eso Trabaja en equipo Un montón de gente Escribiendo Y depende de muchas cosas ¿No? Una forma de creación Individual Como puede ser El guión de una película ¿No? Al ser una serie diaria Tienes que tener Material continuamente Para poder rodar ¿No? Entonces había un equipo De diez guionistas Era uno de ellos De ese equipo Y fue una serie Que tuvo mucho éxito En Andalucía Y duró un montón de años Escribir sobre política Escribir Lo de culebrón Lo has dicho tú Que se puede tomar De muchas maneras Y luego escribir Unas letras Que las letras De 091 Nadie lo duda Se salen de lo normal Me ha llamado la atención Que has dicho Que hiciste primero La música De espejos Que no devuelven Las miradas Encajar tus letras No es el alala De Maciel Es complicado Es complicado Es complicado Pero realmente Mi forma de trabajar Tiendo a hacer Primero siempre La música Y luego me las veo Y me las deseo Para Para que la letra Tanto En la forma Como en el fondo Encaje como una seda Un guante En la música Pero Sí, bueno Es que Yo realmente Tomé conciencia De esto De la importancia De las letras Cuando me había Abocado a hacerlas Yo no tenía una Me gustaba leer Y tal Y tenía un gusto Literario Y tal Pero no tenía Una vocación De escritor Lo que pasa es que Cuando empiezas Con 15, 17 años A tocar en grupo Y tal Y empiezas A aprender Los rudimentos De la guitarra Y tal Al principio Empiezas a hacer canciones De otra gente Pero llega un momento Que quieres hacer Material propio Y a ti Lo que te llama la atención Pues hay determinados Riffs Hacer estas cosas Con la guitarra Y tal Y dices Coño Es que hay que cantar algo No puedes tararear Hay que cantar Y alguien tiene que hacerlo Es decir Fue más una cuestión De necesidad Que de aspiración Artística ¿No? Claro Una vez Dado ese primer paso De decir Bueno Venga Evidentemente Cometen un montón De fallos De juventud Evidentemente Todas las canciones Primerizas Que no se grabaron Afortunadamente Pues están Hechas De una cantidad De disparates Absolutas ¿No? Pero bueno Como todo en la vida Se va Adquiriendo oficio Se va Perfeccionando Y vas siendo Con un poco de autocrítica Vas creciendo Como Creo que es lo que yo hice ¿No? Y tomando conciencia De que la música Era el 50% Y la letra Era otro 50% Entonces Había que poner Tanto empeño En hacer una cosa Como la otra Aunque mi primera Vocación Fuera la de músico ¿No? Pero bueno Al final Pues yo creo que He adquirido Cierto oficio En ambas cosas ¿No? El poeta eléctrico Sigue con su SG Sí 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 Ahí no cambiamos ¿No? Tengo otras Pero vaya Es la que La que más usa Es la SG Del año 79 Bueno En Minil Root Hablamos de Portadas Por cierto Las portadas De 091 Hay algunas Que son muy originales Hay algunas Que son más típicas Hay que presentar A la banda Y que se les conozcan Como es lógico Natural Que siguen siendo Portadas bonitas Pero hay otras Que se salen mucho De lo habitual ¿Ahí teníais algo Que ver el grupo O quién se ocupaba De las portadas? Bueno La verdad es que En la historia Gráfica de los 0 Tampoco fue demasiado Afortunada ¿No? Tuvimos nuestros Más y nuestros Menos Al principio Al principio Nos encomendamos A gente Diseñadores De Granada Y eso ¿No? Que tenían Que tenían Un buen gusto Y tal Y que nos gustaba Lo que hacían Y luego Pues ya las compañías Cuando fuimos Nosotros cambiamos Varias veces De compañía Pues fueron Un poco ahí Nunca acabamos Realmente Convencidos De De lo que salía Pero bueno Algunas no están mal No te puedo decir Mucho más De la historia Gráfica De los 091 Y si Tuvieras que elegir Un disco Que es lo que Le pedimos siempre A los artistas Que invitamos A Bien el Ruth ¿Con qué disco Te quedarías Y por qué? Eso es Visión casi imposible ¿No? Pero bueno Te diré uno Que me marcó En mi juventud Mucho Y que realmente Lo veo como Una piedra angular En mi forma De enfrentarme A la música ¿No? Que es de esos discos Que te dan ganas De coger una guitarra Y ponerte A hacer lo mismo Que estás oyendo En Los Surcos ¿No? Y fue un disco Del año 75 76 De Dr. Philwood Se llama Stupidity Un disco grabado En directo Tiene la portada Una foto De Libri y yo El cantante De Wilco Johnson Un guitarrista Que recoge Perfectamente El espíritu De rabia Del grupo Un disco En directo De Rhythm and Blue Muy crudo De rock and roll Y que Y que cuando yo Lo escuché Vamos A mí me Ya venía yo Con mucha influencia Del Rhythm and Blue De los 60 ¿No? De grupos como Los Rolling Stones Los Jarvers O los Animas Y cosas de estas ¿No? Pero esto era como Una especie de De puesta al día Del género Y con mucha energía Y con Con mala leche ¿No? Y de hecho Yo creo que uno De los primeros Conciertos internacionales Que yo vi Con Yo creo que fue Con 16 años En el año 78 Precisamente En Antequera Que vinieron Los Dr. Philbo A tocar Muchos grupos hippies Era en la plaza De todos los de Antequera Y había un montón De grupos hippies Así De otras procedencias Del país Y venían De estrellas de cartel Venían los Dr. Philbo Y fue uno de los Para mí Con 16 años Me marcó Y ese disco en particular Pues me sigue Encantando ponerlo De vez en cuando Estupido hippies Pues José Ignacio Ha sido un auténtico placer Te hacemos entrega De la mítica camiseta De Vinny Ruth Genial A lucirla en todos Los conciertos O a ponértela Para estar en casa Eso como tú quieras Genial Muchas gracias Y muchísimas gracias Por formar parte Ya de alguna manera De los amigos De Vinny Ruth Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros